¡Biii! ¡Hambres a todos aún! Yo voy a prevenir a la chica de todos acá en un nuevo video Y bueno, estamos acá en el evento de Hando Otra Vez Más Miren, ya estoy equipado bastante bien Acá estoy con la mano de Iron Man Con las espadas estas de Black Widow Y ahora vamos a ir a conseguir el siguiente huevo Que no sé cuál vamos a ir Pero voy a ir a la siguiente isla que estaba por ahí Ok, que no me acuerdo cómo se llama el superhéroe Ahora cuando lleguemos les voy a decir cuál era Ya tenemos el del Capitán América y el de Black Widow Si se acuerdan Así que vamos a ir al próximo creo que es este Si no me equivoco, si es este Entonces vamos a irnos por acá Y vamos acá Que acá nos va a decir para atracar Ok, a ver, ahí, atracar Y vamos a irnos por acá Me gusta mucho la mano de Iron Man, eh Me queda bastante, bastante bien Y como siempre estos son parkours Así que voy a hacer un... Como siempre hago un corte Para poderlo hacer yo Que no es tan difícil, ok Miren, acá vamos a poder conseguir Si no me equivoco el huevo de la Capitana Marvel Eh, me parece A ver Pero me parece que sí, eh Sí, miren, ahí alguien ya lo consiguió Y sí, vamos a tener que conseguir el huevo de la Capitana Marvel Creo que acá si me caigo muero Sí, quería comprar eso Así que nada, cuando lleguemos al huevo les muestro Y ahora nos vemos Y bueno gente, como pueden ver Eh, acá conseguimos el huevo de la Capitana Marvel Así que vamos a por otro huevo A ver... ¡Gracias!